Acoso de Católica ahora, el centro de Parod, Prato no puede, le rebota a Villanueva, le queda otra vez a Prato, se acomoda Prato, gran pase para Meneses, gol, gol, gol de la Católica, lo hizo Fernando Meneses, tremendo remate que bien le aguantó y descargó Prato, Católica 1, Peñarón 0, a un gol de igualar lo Católica ahora, hay que tener mucha lucidez para estar aguantando la pelota y además divisar al compañero, miren, ahí, levanta la cabeza, un pequeño movimiento y lo ve perfectamente a Meneses, miren el movimiento de la cabeza, miren como le da tiempo, ahí, ahí, ahí ya lo vio, ya lo vio, le pone la pelota a la velocidad, la velocidad justa para que se la encuentre, el remate es también perfecto, cruzado abajo, un arquero que está obligado a ir hacia el palo izquierdo y la pelota es en diagonal hacia el derecho, gran maniobra.